Y es tu fin de querer, no vayas ni siquiera verás ni con vosotros y verás a los hermanos soñando en el amor. Ven con vosotros y serás en la familia un hijo más y en los justos soñando en el amor. Y juicio es tan fraternal que en este grado ya mi mente me acompaña sin ser parte. Y juicio es tan fraternal que nunca lo debe abrazarme y perdonar. No vayas triste, no vayas ni siquiera verás ni con vosotros y verás ni con vosotros y verás ni con vosotros y verás sin ser parte. Esto quiere decir que la humanidad no está viviendo esta voluntad del Señor de darnos a los hermanos. El mandato de Jesús en esta noche resuena así. Ámense ese mandamiento luego que el doy. Ámense unos a otros como yo los he amado. Él nos amó hasta la muerte así tenemos que amar un momento sustancial para una vida cristiana se informa esta parte tiene que ser la revisión de cada uno de nosotros sobre el mandamiento del amor fraternal porque el amor a Dios no es real si no amamos a los hermanos puedo pretenderse un místico y un concertativo pero si no amamos a los hermanos es un falso concertativo y no engaña a Dios hay que amar a los hermanos porque es lo bueno que lo digo Jesús como mandato final de su vida porque es la expresión del amor divino que era plantada en nuestro ser y porque como digamos Él viene a los otros y nos enseña ese amor es que somos pésimos discípulos es que no lo recibimos por pensar es que no lo aplicamos es que lo acomodamos a nuestras conveniencias que así no hay verdad ni hay amor ni hay justicia ni hay paz que sea que sea que sea y que sea que sea algún ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.